Ustedes que pueden, pásensela de pocas pulgas. Betito, esa niña no se puede quedar a vivir aquí. ¿Y por qué no? Pues porque... ¿Por qué? Porque esta no es su casa. Pero si nadie la quiere. Pues sí, pero tus papás no pueden tenerla. Además, nuestros papás tampoco nos quieren y aquí estamos. Sí, pero como dice el dicho, ¿no? Más vale juntos que mal acompañados, ¿no? No, 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 no digan eso. Lo que pasa es que sus papitos trabajan todo el día porque quieren darles una muy buena vida. Y nunca están. Por eso podemos tenerla aquí y ni se van a dar cuenta. A menos que tú. No, oye, Ale, ¿de qué lado estás, eh? Pues de la justicia, por supuesto. Ay, no sé, no sé, no sé. ¡Ya se mató! ¿Se mató? ¿Tienes pulgas? Ah, no, 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 no. Yo limpio muy bien todos los días y desinfecto y... ¿Qué? ¡Pulgas! Ay, no digas que metiste al pulgas a tu cuarto. Es que tenía frío, lo hubieras visto. Ay, sí. ¿Y si él quiere ir a la escuela, qué? ¿También le vas a pasar tus apuntes? Pues yo no sé. Pero lo peor es que Rosy está contaminada. ¿Contaminada? A ver, a ver, a ver, ¿quién es Rosy? Rosincrancia. Ah, está bueno. Pues préstame a tu rochincrusca. Yo la lavo. Es que no le gusta el agua. Entonces la lavo en seco. Está bien. Pero cuidado, caray. Ay, está bien. Vente, muchachusta. Ven, ya no hay problema. Ay, pues yo no sé. Pero yo no vuelvo a entrar a ese cuarto con... ¡Pulgas! Pero que ya no está el pulgas. O devolví en la madrugada la entrada. Pero dejó sus pulgas. ¿Pues quién? ¡Pues el pulgas! Está bien. Pero Lupe lo lava y ya no hay problema. ¿Ya el pulgas? No creo, ¿eh? A mi cuarto, chistosita. Ay, pues yo no sé. Pero yo no vuelvo a entrar ahí. ¡Ándale, limosneri con garrote! Ay, no. Yo te entiendo perfectamente. ¡Pulgas! ¡Ugh! ¿Entonces me puedo quedar contigo? ¿Conmigo? ¡Tómala! ¿Cuál es tu cuarto? Ese. Oye, no, espérate, espérate. Ay, nada más es en lo que mis papás se contentan. Para eso pueden pasar años. Ni creas que me voy a meter en líos con mis papás por esconder a la prófuga de tu novia. ¿Y es prófuga? Ni es mi novia. Se llama Fátima. Ay, niñitos. Niñito, tú todavía tienes 14 años. Muy buenos días. Buenos días. ¿Buscaba a alguien? No, estaba mirando tu casa. Ay, no, no es mi casa. Muchas gracias. ¿Le parece linda? Muy, muy linda. Ay, qué bueno, porque usted no sabe todo lo que hay que hacer para mantenerla limpia. ¿Sí? Ah. Y ni se imagina, ¿eh? Bueno, con permiso. Ándale, pásele. No, 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 no. Oiga, 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 oiga. Venga, venga. Una pregunta. ¿De casualidad allí dentro no hay niños? Sí, sí hay niños. Tres para ser exacta. ¿Y uno de ellos es Betito? Ay, sí. Y la otra es Alejandrita. Ella se cree grande, aunque sigue siendo una niña todavía. Pero hay una nueva. ¿Sí? Fátima. Ay, sí, ¿cómo sabe? Porque es mi hija. Ah, ¿usted es su mamá? Sí. Ah, pues déjeme decirle, señor. No, 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 ahí se le encargo. Ahora voy a hablar con la señora, ¿sí? No, 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 no. La señora no está. Está de viaje. Ay, no me diga eso. Quería dar una lección a mi niña. Ah, ¿sí? Sí, quería que los papás de Betito me ayudaran. Bueno, pues si quiere le puedo dar el teléfono del tío Luis. Ay, él se encarga de todos los asuntos de esta casa. Además, el tío Luis vive aquí en la privada. Ah, ¿sí? Pues estaría buenísimo. Ah, bueno. Y bueno, pues ya que usted es la mamá, ¿verdad? Usted debería de lavarse su ronchiflín. ¿Perdón? ¿Qué? La gata esta. Ay, no, ni se moleste, la verdad. Ni se moleste en lavarla, la verdad. Me la va a dejar muy consentida. Y entonces, sí, ya no va a querer regresar a la casa nunca. No, 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 no. No se moleste. No, nunca. Deja. Ey. Ay, oye, ¿por qué te salen bigotes, eh? ¿Será porque soy hija de un bigotudo? Yo también soy hija de un bigotudo. Pues prepárate. Pero yo no te veo el supuesto bigote. Ay, ¿cómo no? Mira, mira. Pues yo no veo nada, ¿eh? Ay, bellos, bellos. Pues sí los bello. Pero que no soporten la piel. Ay, niña, tú de veras que no entiendes. Si no me vas a dar alguna sugerencia, mejor cállate. Ay, cera. ¿Qué? Sí, cera. He visto a mi mamá quitarse los supe estos bigotes con cera. ¿Y funciona? Supongo. No tiene bigote. Cera. Oye, ya. Viaja. Aquí está el teléfono del tío Luis. Ay, pues muchísimas gracias, Lupita. Eh, Guadalupe. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves? Ahora resulta que me tengo que hacer cargo de tres diablillos en lugar de dos. Bueno, no, no, no. Es que no me gusten los niños. Lo que pasa es que están en una edad de aguántalos. Ay, ronchinfris, ¿qué no, Freddy? Vinús, Cris. O tú, ronchincrasia, o como te llames. Ay. Sí, esa soy yo. Sí, sí, sí. Ay, no le di las gracias por haberme ayudado a bajar las maletas, ¿verdad? Además, no le pregunté su nombre, vecino. Yo soy Tania. Sí, sí, mucho gusto. Pues como le iba diciendo, este, ya ve cómo son los niños. Y bueno, Betito se ve tan buena onda que mi niña se sintió protegida. No, no soy madre soltera para nada. Lo que pasa es que mi marido y yo nos acabamos de divorciar. Sí, pues sí, ya ve cómo es la vida. A veces me siento muy sola. Mira, sí, la vida es dura. Sí, sí, qué lindo, gracias. Ah, ¿en la noche hoy? Ah, por supuesto que puede venir a cenar. ¿A qué hora? Sí, sí, claro, aquí lo espero. Por supuesto, sí, sí, sí. En la noche nos vemos. Ok. Y de verdad, no hay problema porque esté Fátima ahí. Ay, ok, le agradezco mucho. Hasta en la noche. Bye. Ay, qué caballeroso. Ay, Betito. Oye, ¿y tu amiga qué? ¿Dónde anda? Pues, es que es niña. ¿Y eso qué? Pues que prefiere estar con otras niñas. No, no creo. A mí se me hace que si tú la invitas a jugar algo muy divertido, pues, ella le va a entrar. Oye, Lope, te tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué? Es que eso de los buenos sentimientos... ¿Qué tiene? Pues, no sé, me gustaría... No sé cómo decirlo. Ay, se me hace que tú te estás enamorando, ¿verdad? No sé, bueno, o sea, guácala, pero... Ya sé, lo que tú quieres es un consejo, ¿verdad? Bueno. Ay, pues si la quieres, lucha por ella y disfruta del amor que es lo más hermoso de este mundo. Ay, qué bueno que eres tú. Tu hermana está loca. Ay, qué bueno que te diste cuenta. ¿Jugamos algo? ¿A qué? ¿Qué más está? Ay, eso es de niñitas. Mor, nos echamos una cascarita, ¿va? ¡Va! Se derrite, se pega, y listo. Digo, nadie sería tan tonto como para ponérsela caliente. Ay, digo, quema, arde. Ay, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y si ser otro tipo de cera, será? ¿Qué haces, Ale? Ay, qué susto me diste. ¿Ya puedes saber qué estás haciendo con este bote de cera? ¿Qué, te vas a poner a pulir pisos o qué? ¿Yo? ¿Pulir el piso? Para nada. ¿Segura? Sí, segura. ¿Segura, segura? Sí, segura. Mira, Lupe, Adrián, el de la academia. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, ni es cierto, ¿eh? Oye, esta niña siempre me la aplica. Nada más te digo que eso no se bebe, ¿eh? ¡Gol! 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 Y a ver si puedes quitarmela. Ay, a verás. ¡Gol! 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 ¡Gol!